El diputado Mario Fabio Beltrón es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, manifestó en entrevista que el presupuesto 2015 buscará fortalecer a los sectores del campo la salud y la educación, dando relevancia a las regiones con mayor pobreza en el país. Afirmó además que es necesario que las leyes sean respetadas para que exista una verdadera justicia en el caso Ayotzinapa, que no haya impunidad y se castigue a los culpables. En una ruta final de lo que es el cierre del análisis del presupuesto que ha sido enviado por el Ejecutivo para la discusión en Cámara de Diputados, estamos viendo la mejor manera de poder atender el problema y sobre todo el buscar, el fortalecer al sector productivo en el campo. También hemos hecho el análisis de lo que tenemos que revisar en materia de educación, sobre todo siguiendo la ruta de la reforma educativa y los compromisos que se adquirieron, como también en el tema de salud. Habremos de estar muy atentos a respetar lo que nos hemos impuesto en la ley de ingresos de no forzar el déficit fiscal más allá del 1% y atender muchas de las obras inconclusas que están en el país y los compromisos que se hayan hecho desde hace años para poder superar muchas de las desventajas que se tienen en ciertas regiones del país. Le ponemos también mucho interés al tema de la desigualdad que hay en México, de tal suerte que los fondos hacia las regiones que tienen mayor pobreza serán siempre atendidos y destacados. Creo que ya estamos muy cerca de que la próxima semana, antes, un poco antes del límite que nos fija la ley, que es el 15 de noviembre, estemos en el pleno votando el nuevo presupuesto para el 2015. Y yo coincidiría en que estos eventos que tanto han lastimado a la sociedad mexicana no deben de traer distractores de lo importante. Lo importante es que no existe impunidad, que se castigue a los culpables y que se encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos. Lo he dicho y lo comento nuevamente, el problema en México no es la falta de leyes, sino que estas no se cumplan y creo que no es con más leyes como vamos a mejorar la justicia, sino esmerándonos en políticas públicas que privilegien el sentido justiciero de cada una de las acciones del gobierno.